Fábrica de risas Fábrica de risas Amigos, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto participar en esta fábrica de risas y permítanme presentarles a un personaje que es toda alegría y toda simpatía. Sin creírle, carajo. Sin creírle, carajo. A ver si ya se callan. Señor Che, dígale a la gente cuál es su nombre. Ah, caen gordos. Su nombre, Renesio Contreras. Don Renesio, Che, carajo. El otro día llegó uno de mis nietos, un nietecito suyo. Che, un idiotita. Le digo yo, ¿qué quieres ser de grande? Me dice, niña. ¿Qué? Niña. Y con mi dulzura y mi contrensión, que le doy un sate en la cabeza. Tres días después, ¿qué quieres ser de grande? Me dice, niña. Y le vuelvo a dar otro sate. Tres días después, ¿qué quieres ser de grande? Niña. Le doy un sate y me dice, abuelito, ¿qué tienes de malo que le es el tortuga, niña? Echa risa, ¿no? A mí niña, atlaudan, carajo. Atlaudanle a... No, se llaman la bodoque, esa que salió hace ratito. Carajo. Me dice, ni señora. Su señora. Che, la idiota. Me dice, deberías llevar al niño al zoológico. Meh. Lo llevo al zoológico. Che, carajo. Lo llevé tensando. Ojalá y lo dejen salir, carajo. Ya llegamos a la jaula de los changos. Caray. Che, me dice, oye, abuelito, tú dices que nosotros descendemos de Adán y Eda y mi abuela dice que descendemos del chango. Yo, ¿sabes qué? Yo te hablo de mi familia, tu abuela te habla de la suya, carajo. Otra vez. ¡Faricado!